Dios guiándonos, hay mucho por qué clavar, pero hoy hacemos juntos la oración de despedida acá al frente y oramos por las enfermedades, oramos por nuestras necesidades, ya Dios nos ha limpiado Él también quiere escucharnos, Él quiere sanar tu vida, Él quiere sanar la enfermedad oramos todos juntos, nuestro hermano Eliezer García, el ex pastor de nuestro hermano Marlon Muñoz que detectaron un cáncer terminal y está en una fase de crítica, solamente un milagro lo puede salvar, lo puede sanar pero nosotros adoramos a un Dios Todopoderoso, nosotros adoramos al Dios que paga el precio de la cruz del calvario y por su llaga fuimos nosotros curados, si a Él le placer, si es la voluntad de Dios el ser asado este es mi buen Dios en esta hora, aquí estamos delante de tu presencia Dios mío todos juntos con mi iglesia Padre amado, Padre amado reunido Dios mío reconociendo que tú eres Dios, reconociendo Padre amado que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores y que pueda bendita al aire del cielo en esta tarde Dios mío hemos alabado tu nombre en esta tarde Padre amado hemos modificado tu nombre y tú has hablado de nuestra vida, hemos escuchado tu voz hemos aceptado esta palabra Padre amado ahora te ruego Dios mío que como iglesia Dios mío lo diría o como pueblo tú lo diría Padre amado que siempre seas tú el centro Dios del cielo que siempre estés tú adelante, que siempre estés tú atrás que tú nos guíes, que tú nos rodees Padre amado que tú nos digas Dios del cielo que es lo que hay que hacer mi Dios del cielo porque nuestro deseo es siempre obedecerte a ti mi Dios amado en esta hora Señor Jesús clamamos por mi amado y hacer cancilla Padre amado el médico dice que no hay nada que hacer el hombre dice que no, pero cuando el hombre dice que no tú dices que sí mi Cristo amado cuando tú abres la puerta nadie la puede cerrar mi Dios del cielo y en esta hora en el nombre de Jesús de Israel o nosotros Padre amado clamamos por sanidad en esta hora Padre amado clamamos para que tu mano poderosa Dios mío sea extendida sobre la vida de tu siervo Padre amado dedicado su vida entera al servicio tuyo mi Dios de la gloria y si es tu plena voluntad tú puedes darlo porque tú puedes hacerlo mi Dios del cielo y nosotros Dios mío nos aferramos a esas promesas cuando tú dijiste clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y es por eso Dios del cielo que estamos clamando creyendo que tú no puedes hacer mi Dios del cielo o Padre amado porque tú eres la cura del calvario Dios mío ahí pagaste, ahí llevaste nuestras enfermedades y por tu llaga hemos sido nosotros morados oh Padre amado tú me diste a sanar al enfermo oh Padre amado da libertad a los oprimidos bendice Dios mío a las familias del niño de los valles el diablo de los niños se está ensanchando ha querido destruir nuestra familia pero tú podrás tu mano tú eres poderoso Padre amado oh Padre de la gloria en el nombre de Jesús oh Padre amado oh Padre amado de Dios mío a las familias del Señor oh Padre amado de Dios mío a las familias del Señor conoces la razón por la cual no están acá yo te pido que los bendigas yo te pido por favor que los bendigas oh Padre amado en el nombre de Jesús gracias Señor, muchas gracias bendice a tu pueblo aleluya aleluya